bueno camperos como he dicho antes que íbamos a hacerle un vídeo a la jaula que se montó esta jaula me parece que fue cuando fue cuando se montó el viernes el viernes esta jaula se montó el viernes no ha hecho ni siquiera ni siquiera ha hecho la semana y mirad y mirad cómo está está buena y todavía veo lo que os dije de ponerle las tres batallas todavía tiene tiene agua y todavía le queda comida bueno pues vamos vamos a sacarlas el frente de las puertas que algunos seguidores preguntaban que entra que como entraban pero no pueden salir entran para dentro pero ya luego ya no puede y luego allí hay otra cuando pasan aquí como dice el pencho esto que el recibidor cuando pasan al recibidor este es el recibidor y esto ya la habitación cuando ya entra la habitación principal bueno camperos vamos 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 a sacarla qué alboroto qué alboroto cuántas habrá aquí maría pues yo a ojo digo 20 20 20 20 alguna 20 muy pocas pero sobre una 20 venga voy a decir 22 22 no 24 que me gusta ese número venga pues yo voy a decir 23 me gusta el número 24 24 yo te digo 23 vamos a ver a ver si te van a escapar y no va a haber 20 eso el que más se acerque preparar muerto mañana Tres Cuatro Cinco Seis Una paloma blanca que yo tenía Siete Ocho Pero de contento Nueve Bien Ocho Ocho El número de lazo Uno H beta Hعة Casi Tres 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 ¡Suscríbete! 8 9 23 23 y si pero esta estaba ah no pero son una paloma una dejamos aquí no no tú no has dicho que contábamos para llevarnos para llevarnos 23 pero da igual ha ganado la maría eso es una paloma eso cuenta bueno vamos a ganar los dos te has dicho 23 y yo 24 los dos tenemos razón vamos a almorzar igual mañana a la hora ya le ponemos la briga que no se escape las puertas para abajo las puertas siempre para abajo comida no hace falta no 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 eso No te hago. Bueno, campero. Ya habéis visto, hay 24 pero nos llevamos 23 Vicente, lo que habíais dicho antes, para que vierais como estaba la jaula que se montó Camperos, siempre siempre para arriba, os quedamos Siempre para arriba Vamos para abajo y vamos a seguir haciendo la... Ahora vamos para abajo, no vamos para arriba, eh Ahora vamos para arriba Siempre para arriba